Siempre confié en las señales del tiempo Siempre creí en 11 onzas perfectos Y te encontré, me enamoré en ti, volé y caí Yo me cansé de seguir compartiendo Tú no eres mío, yo era el viento Y aún así creí en ti, me arriesgué y nos viví Amores de noche, ajeno ese día No es justo querernos así, escondidas Perdón que no pueda seguir Perdón que me rima de ti Me doy, y te doy mi luz Tanto Dios nos hizo daño Desgazándonos en vano Y en hoy, tú no estoy Y tú, ya eres parte del pasado Ahora somos dos extraños Tantos silencios de almas gritando No me destruyas, vayamos despacio Quédate a dormir y si te vas no me despiertes No te quiero ver salir Amores de noche, ajeno ese día No es justo querernos así, escondidas Perdón que no pueda seguir Perdón que me rinda de ti Te doy, te doy mi luz Tanto Dios nos hizo daño Y siempre fuimos, son extraños Y siempre fuimos, son extraños